Música Dos años de estancia en Europa le permitieron a José Gregorio Hernández con apenas 26 años de edad traer al país la medicina experimental poniéndola a la altura de aquel continente. Sus aportes contribuyeron a descubrir y curar algunas enfermedades parasitarias que diezmaron a la Venezuela de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, el doctor José Gregorio Hernández fue un sabio para su época. Fue el fundador de los estudios experimentales en Venezuela, específicamente sobre anatomía patológica, fisiología, bacteriología, microbiología y fue creador de cáteras que no existían en Latinoamérica. Él vino de Europa formado en la Universidad de París y Berlín y además estuvo en España también. Y trajo una gran cantidad de conocimientos que para aquella época eran novedosos en Venezuela y en Latinoamérica. Y entonces él trae esos conocimientos, el uso del microscopio moderno, el uso de los taloscopios, las técnicas de anatomía patológica, las técnicas de bacteriología, etc. Este además era un médico ejemplar. Él modernizó los estudios médicos en Venezuela junto con hombres como Luis Razzetti, pero que le dio una dimensión humana a la atención del paciente. El primer laboratorio de estilo científico médico lo formó José Gregorio aquí en Caracas, en la Universidad Central. Trajo todos los implementos y todas las cosas de afuera entre Alemania y Francia y montó un laboratorio idéntico al que había en la Universidad de París en aquella época. Fue uno de los 35 fundadores de la Academia Nacional de Medicina, lo cual le permitió reunirse con las personas más finas, digamos, de la cultura médica de ese entonces. Era un investigador de alta calidad internacional. A él lo llaman para que haga exposiciones en Washington en congresos médicos. Tenía una dimensión científica extraordinaria que debemos reconocerla y que en el proceso de beatificación también tiene que contar, porque es el hombre formado, llevado a la necesidad de la gente. Muchos biógrafos coinciden que con el doctor Hernández comenzó la etapa contemporánea científica de la enseñanza de la medicina en Venezuela. Gracias por ver el video.